¡Mamá! ¡Mamá! ¡Martín! Te tengo que avisarte algo Vengo del futuro Y me acabo de enterar que el Barbas Toys Va a estar en el... Este domingo 18 de febrero Va a estar en el Toy Fest En el stand 56 Esto es aquí en General Araya Muy cerca del metro General Araya Línea 2 del metro Y va a estar ahí en el centro de convenciones de Churubusco Y va a llevar muy buena mercancía ¡Chécate nada más, Martín! Va a llevar juguetes vintage, gremlins, mass balls Figuras de terror, este... Marca NECA Va a llevar el hombre de la laguna Y va a llevar básicamente los mejores coleccionables de todos los tiempos Así que yo ya me voy para allá, Martín Nos vemos por allá Allá estaremos ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate! Porque nos van a ganar la chuleta ¡Allá nos vemos! Domingo 18 de febrero ¡Allá nos vemos! ¡Arre Lulú! ¡Adiós, amigos! ¡Ponte el desodorante! ¡Yo, yo, yo, mi gente! ¿Cómo están, chiquitines? Bienvenidos a un videazo más, mis queridos amiguitos del bosque Ya me está creciendo el bigotaje Y pues bueno, les tengo una súper, súper noticia Un súper videazo Y pues uno de nuestros seguidores, de nuestros followers Que era Marta de Baile Nos ofreció un lotecito de juguete Esta persona, este camarada Dice que es un poco tímido A ver si nos da chance A ver si lo podemos convencer De que podamos grabar ahí lo del lote de las figuras Y pues a ver si podemos hacer este... ¿Cómo se llama? Pues convencerlo Y a ver si se puede concretar Porque bueno Una cosa es que nos ofrezcan un lote Y otra muy diferente Es de que se concrete, ¿no? Así que bueno Ya vieron ustedes la Inter Vamos a estar este domingo 18 de febrero En el Toy Fest Esto es aquí en el centro de convenciones De Churubusco Aquí en General Anaya Muy cerca del metro General Anaya Línea 2 del metro Calzada de Tlalpan Dirección Tasqueña Entonces Queda súper, súper bien Vamos a llevar muy buenas piezas Obviamente los mejores coleccionales De todos los tiempos Vamos a estar regalando Este... Pues cajitas misteriosas Figuras Así que pasen a pasarla bien A rayarse A tomarse la foto del recuerdo Y aumentar su colección Con los chuletones Que vamos a llevar Así que están en el mejor canal de habla hispana Arre Lulú Let's go Siempre pensado que El arte tiene muchas formas De verdad Miren estos grafitis Están increíbles, ¿eh? En lo que llega aquí mi cuate Vamos a... A ver estos grafitis La verdad están bastante padres A mí me gustan bastante Bastante, bastante Chéquense nada más Ya saben Siempre les he dicho que me hubiera gustado Pues estudiar, no sé Algo relacionado al arte O diseño gráfico Otra cosa, ¿no? Pero vean Para los comentarios ¿Qué les parece este? Estos grafos Amiguitos del bosque Pues bueno Ya vamos en camino Este amigo dice que Ya está en el lugar Se nos dice un poquito tarde Por andar aquí Grabando Pero qué mejor que documentarlo Y compartirlo con ustedes Mis queridos chicos Chicos Ya saben Por favor Suscríbanse al canal Toquen la campanita Pues si no No soy feliz Ok Ok Continuamos con más De la programación Uf Ya casi llegamos Casi llegamos ya Amiguitos del bosque Pero El tráfico está Tremendo Especialmente Sensacional Ahí está nuestra combi Vamos a subirnos Vénganse 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 Let's go Ajá Sí No, brother No me estoy grabando yo Ahorita si quieres Te muestro todo lo que he grabado Hasta el momento Y tú lo checas Lo que no te agrade Lo borramos No hay problema Ajá No, no, no Respeto Si no quieres este Salir a cuadro No hay ningún problema Este Bueno Pero ¿Cómo le podemos hacer? Ajá Son todas esas bolsas Sí, estoy grabando acá Ajá Sí, sí, sí Uf Empieza dura la negociación Amiguitos ¿Qué creen? Que se haga No se haga No se pierdan El próximo capítulo No Oigan en los comentarios Ustedes ¿Qué creen? Si se va a hacer O no este business Uf Pues ya vamos llegando De regreso Amiguitos del bosque Y este es el lote Que nos hicieron favor De ofrecer Y bueno Viene bastante Cremita sabrosa Guapachosa Miren nomás Ahí, ahí, ahí La verdad es que Si se pudo hacer la machaca La verdad es que No, no nos esperábamos ¿Qué onda? Fuimos para una situación Y regresamos con otra Ah, esta guarra de croste Está genial Y bueno Este domingo Dieciocho de febrero Nos vemos allá En el Toy Fest Toy Fest Sí Esto donde es Aquí en la Ciudad de México En el Deportivo Dieciocho Deportivo Churubusco Deportivo Churubusco Aquí muy cerca del metro General Anaya Línea 2 del metro Amiguitos del bosque Miren Workshop Limited Producción Oh yeah Vamos a estar de Once de la Vamos Está re bien esto Como para figuras De este De doce pulgadas O sea Vamos a estar de Once de la mañana A Uy esta peloy Hola Soy pelochas De once de la mañana A seis de la tarde Así que Aprovechen Vamos a tener Este Estos que son Ah miren Underwater Accesorio set O sea Underwater 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 Orale Accesorio Orale Un este Un lobby car De capulina Miren el sonámbulo Que les parece Y bueno Todo va a estar disponible A través de mis redes sociales Que aparecen aquí Ahorita aparecen en pantalla Chequense nada más Sirvia Manrique Esa es la cuata Uy No me acordaba Ya me acordaba Bueno me acordaba Esta actriz que sale De mamá de Sebastián Rulli En una novela Que se llamó Amores verdaderos No se si alguien la vio Aquí tenemos Estos de Andy Y Reggedy No me acuerdo el nombre Pero ustedes si ya saben De que les estoy De que les estoy hablando Uy otro lobby car De Los Muppets La verdad es que es pura Pura nostalgia I hope I hope Al campo a trabajar La 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 Vamos a ir al Toy Fest Otro mantel Es Andy y Reggie No tengo entendido Algo así Algo así No Si Bueno Nos falta separar Ahorita más adelante Verán la Canalización Que estamos haciendo Ahí en la madre Es una máscara De la mascota De Clemente Jacks Pues como de un guerrero azteca Ahorita vamos a ver Que tal se nos ve la máscara Quítate la máscara Ven a bailar Esto no se si alguien lo recuerda Que venía en una base Era esta chiva Que está aquí Y le ponían la plaquita Y ya hablaba Ya era el set Hola Que tal amigos Decía Yo soy Pepe Pepe El mismísimo Germán Valdés Tintán Amiguitos del bosque Ahí que les parece Búscalo más Vítalo más Olvídate de la preocupación Búscalo más esencial Checa nomás Que belleza No, no, no La verdad es que nos rayamos Con este blotesazo Les digo Todo va a estar disponible Hasta la vez De mis redes sociales Ahí lo vamos a poder checar Ahí lo pueden hacer Checar Aquí me contactan Me mandan un Bello watch O me dejan su bello Y lindo comentario Verdad Su hermoso Y siempre Bien recibido Like Y esto que es El Pepe Es un like Que más Y sus comentarios Y bueno ya saben Todo disponible Y vamos a llevar A Jale El tremendo Sagat Está a tamaño Caguamón De tres litros Así que Que obole Que obole Que obole Que obole Que obo Que obo Que obo Que obo Que obo Cuando Si yo Suscríbase al canal Toca la campanita Si no no Si no 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 soy feliz Feliz Uy de Popeye Menú Fantasía Vips O sea Así que vamos a llevar Bastante Ya tenemos bastante Material Miren ya pudimos Este Organizar Algunas cajas Para el Toy Fest Ahí Toy Fest Ahí estamos Miren Organizando Este Mueble Que apenas Adquirimos Se los recomiendo Ampliamente Gana uno Muchísimo Muchísimo Espacio La verdad Mira esto Que es Ay cara Ay wey Si alguien sabe El nombre De este Pues es como La novia De loquillo O sea Loquilla Eso si Pongan en los comentarios Por favor Porque No me se el nombre Órale Aquí Ay le faltó La cholla No Todo estaba bien Pero le falta La chiluca Ay chiluca Vamos a canalizar Al wey Unas cosas De las 100 coins Otras De más Más cariño Uy Este está Fregoncísimo Hola ¿Cómo están? Venimos Del planeta Macario Sí Uy Este de Bar Simpson Iban en un vasito Un promocional No sé Si de Vips O de qué O de qué Carambas Órale Este de Los pepsilindros Pepsilindro Imperio A ver qué es esto Órale La bala ¿Eh? Ahí viene la bala Papi Papi De Super Mario Brothers Super Mario Bro 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 A caray A ver A ver A ver No Voy a perder La cabeza Por tu amor Se le zafó La cholla A ver A ver A ver Qué tenemos Aquí A caray Star Wars The Shadows Of The Empire Oh yeah Ahí lo podemos Observar Qué más tenemos Uy Dengue 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 La mascarita Dengue 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 Scooby Uy 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 Estos Star Wars Chéquense Nada más Ajabaraja Qué les parece No hombre Uy El rayo McQueen De veras que Agradecido Con el de arriba Te vamos a dar Un buen chainazo Completamente original Y yeah Yeah Qué mejor Qué mejor Que compartirlo Amiguitos del bosque La verdad Siempre es un verdadero privilegio Para mí Compartir ¿No? ¿O tú qué opinas? Así es Así es El privilegio De amar Di lo que quieras No te equivoques A la hora de amar Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De suscribirte Ya, ya, ya Hueva Uy Chéquense lo más Chocomil Bote bate Bote bate Bote bate Bote bate Esto sí es el año del caldo Ajabaraja ¿Lo recuerdan? Los de Michael Jackson Dangerous World Tour Esto fue aquí Y se presentó En la Ciudad de México En 1990 y algo Y este servirá Ahorita lo vamos a ver Más adelante De entrada Miren Rápidamente Tráelo gris Esto siempre se despega Lo que es más importante Todavía es que no tiene Píxeles Parece que no Está rayado No, porque los Cuando tiene píxeles muertos Se le nota aquí enseguida La tapita Ahí tenemos un cassette Y entonces Vamos a checarlo Ahorita lo vamos a checar Y les decimos más adelante ¿Qué onda? Uy, 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 uy De los de Marks Ah Esto siempre les faltan las manos Esto siempre les faltan las manos Creo que por ahí tenemos un Un par de manos Que les podemos poner Y completar Esta súper, súper pieza Este Súper caballero De Eh Luis Marks Luis Marks No hay No hay Max Luis Marks O Luis Butón ¿No? Aquí tenemos A lo que sería La Esta Ay De la vaquerita esta Se me fue el nombre Este es un Pedazo de Jejeje Cojina Ahí de Ya saben ustedes No es que estamos hablando Ay En la En la Está como Como que cayó en la Como que cayó en la En desgracia Como que cayó en desgracia Aquí está este Uy, esto sí está Baby Pig De Living Doll De los Muppies Babies Un librillo ahí de McDonald's Promocional ahí de McDonald's Chéquense nada más Eh Estamos hablando de algo De 100% Ocho entero Amiguitos del bosque Pues La verdad es que el lote va Va bastante bien No sé ustedes qué opinen Pueden en los comentarios Afortunadamente pues Y ahorita es más fácil Este ¿No? Poder pedir un taxi De aplicación Afortunadamente ¿No? Para Así es Campeón Jeje Entonces este Para llegar aquí A Tlalpan 3000 Órale Así que por favor Pongan en los comentarios ¿Qué les pareció esta Esta aventura Amiguitos del bosque Esta Ah caray Ay güey Yo I love you Menudo Y son los originales Ven Claridad Llega ya Larala 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 Así es Larala 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 Ven Claridad Llega ya Larala Ay ¿Qué es esto? Un muñequín De Sonic Hola Soy Sonic ¿Cómo han estado? Oh Un piolín Hola Se ve como Como que es Turbiana Polis ¿No? Uy Estos ¿Cómo han este? Se les Cambia la carita ¿No? Se les Creo que se les Cambia la carita Creo que si traía dos No me acuerdo Pero ¿Cómo han este? Los han estado buscando Cada que voy a Valderas Veo que los va pidiendo La La pandilla Y bueno Prácticamente es Es todo Quedan pocas cosas Uno Quedan pocas cosas Así es Quedan pocas cosas Así que bueno Vamos a ir acomodando esto Vamos a canalizarlo Obviamente Ustedes Ah caray Esto si está buenísimo Esto si es Chequense Esto si es Pero Nostalgia pura Super Ocho entero Amiguitos De los Super ocho entero Así que Uff De verdad De verdad Que es neta Hay que mejor Compartirlo con ustedes Mis queridos Chiquitines Hola Así es Entonces Bueno Vamos a canalizarlo Vamos a acomodarlo Vamos a revisar Este Game Boy ¿Qué les parece? Obviamente no lo vamos a hacer Solos Lo vamos a hacer En la compañía de ustedes Así que Vénganse Vénganse Acompáñenme Chiquitines Por cierto Suscríbanse al canal Tóquenme la campanita Si no No soy feliz Para que les llegue Las notificaciones Oh yeah Continuamos Con más Ya vaciamos la bolsa Y bueno Tiene esta alcancía De Batman I'm Batman Con tapa Algo super raro Que pase en la actualidad Aquí está el sombrero Del Woody Este es este Ah caray No sé Pero Es el rey Ahí viene la plaga Me gusta bailar Esta Esta bebida La he visto Pero Esperen Próximamente Un video Chéquense Dice Lucky Buddha Lucky Buddha ¿Qué les parece? Qué joven ¿Quién sabe? ¿Qué sabrá? Es más Para empezar ¿Quién sabe Qué bebida sea? Si es Un refresco Si es este Tiene alcohol Si es una cerveza Claro que sí Algo así Por el estilo Este es de Escudo Papá Y la cosa Este es Este es Miren Esta pieza Es más Antigua que nada Y aparte Hay un detalle Tiene Para que tenga La Ahora sí Que sería Lo que sería La La cuerda No Lo que sería La riata Es rarísimo Rarísimo Esto es de Metalito Laminita No le alcanzo A ver el año Es de cuerdita Pero está bastante Bastante Chévere Uy miren 48 en 1 Aquí los casés De Family Otro de Dangerous Y bueno Unos Ultramanes Estos no sé Qué son Automóviles 75 69 Vienen unos Por lo que veo Son de un álbum Hay varias estampillas Que están aquí No algo de Ben 10 Ya está muy Aquí hay otras Estampitas Bueno Básicamente es todo Así que bueno Vamos a canalizar Estas piezas Acompáñenos Por favor Y este de Ronald McDonald Que se forma Lo que es Un pastel Por lo que veo No Un pastel De cumpleaños Felicidades Parapa Que bien la pases Y vamos A bailar A ver A ver Esto que es Es que de estos Hubo varios Salieron de Gamesa Así que hay que Estar alertas Porque hay varios Salieron de Gamesa Promocionales Y mueve La caderita Y mueve También los pies Pues sí Parece que sí Son las 100 pies No las he contado Pero bueno Aparte tenemos Este Más mercancía Otras cosillas Que Vamos a estar Todo disponible Y ya saben Y vamos a llevar Allá Al Toy Fair Del Deportivo Churubusco Ahí en Sobre la calceta Alpar Metro General Anaya Oh yeah Oh yeah Oh yeah Y que creen Que pasó Amiguitos Disculpen Pero como La luz No es muy buena Y Tampoco soy muy bueno Con Apretar los botones Y grabar Pero El casete Que tenemos Para probar Es el de Home Alone Miren Aquí lo podemos ver Y entonces Si está funcionando La Nuestra consola Le falta La Le falta La Gracias Gracias Lo que es la tapa Pero Está jalando Así que Agárrense Chiquitines Agárrense Porque Este lotecito Está Tremendamente Espectacular Continuamos Con más Y bueno Amiguitos Siguen Siguen Saliendo Piezas Y piezas Amiguitos Del bosque Siguen Saliendo La verdad Es que fue Una Es un lote Bastante Padre Vamos a Canalizar Algunas piezas En una Caja De De A 100 Pesitos Cada una Otras De otro Precio Pero bueno Todo está Disponible A través De mis Redes Sociales Y obviamente Vamos a Vamos a Llevar Esa Machaca Al Toy Fest Así que Bueno Viene De Toño De Toño Y María Godzilla Viene Es un Biker Scout De tamaño Caguamón La verdad Estoy súper Contento De estar aquí Unas figuras De Action Man Max Steel Un pato Ahí Lucas Que pasó Que pasó La verdad Que yo sé Miren Ahí está El muñeco Este que era El de Toy Story El de Ahí está El de Taz Por ejemplo Ahí está Un este De estos Videojuegos Marca Tiger De A caray Es un cassette De Atari Del espacio Space No sé qué Y bueno Un carrito De plástico Soplado De estos muñecos Ahí Ninja Sin brazo O sea La verdad Es que Ahí viene Otro De la marca Tiger De Este El Rey León Y bueno La verdad Es que Bastante Bastante Un este Sonic Muchas piezas Yo estoy feliz Estoy como niño En confitería Porque bueno Se hizo Pero principalmente De que se hiciera Compartirlo con ustedes Amiguitos del bus Que la verdad Es que es Una dicha Un privilegio De amar Di lo que quieras No te equivoques A la hora De amar Pero sobre Todas Las chacharas Suscríbete Y al canal Aquí tenemos Esta caja Donde estamos Canalizando Las piezucas De a cien Pesitos Cada una Todo esto A través De mis redes Sociales Y también Estará disponible En el Toy Fest Toy Fest Toy Fest Ra 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 Así que Muchas gracias Amiguitos del bosque Ahí está Memín Pingüín Un verdadero Fechorías Ahí está Un bootleg De Mario Bros De los Ochentas Un He-Man También bootleg Esta pieza Es un Battle Cat Bootleg Es una pieza Difícil Les digo Por qué Está este Video Risa Es difícil Porque viene En una sola Pieza Lo que es La silla De montar Junto con El casco Por lo general Vienen separados En este caso Viene junto Eso es Pues una variante Eso lo hace Un poco Más difícil Pero bueno Llegamos al final De este super Videazo Amiguitos del bosque Muchas gracias Por su fina atención Nos vemos El domingo Dieciocho De febrero En el Toy Fest Allá en General Naya Y adiós amigos Y hasta la próxima Ay que onda con la Electra Pónganse truchas Mándenme un bello Whats Un bonito like Y su bello comentario Gracias Adiós amigos Y hasta la próxima Chiquitines See you Next time